yo he hecho boy g1 baseball y ustedes van a creer que la demo video show 22 va a salir y yo todavía sigo cometiendo estos errores mi gente en el día de hoy le traigo el team bill dominicano de nuevo un jueguito bacano que yo jugué pero antes antes de empezar a hablar de este juego te invito a que te suscribas que te una a mi discord y todos los links de mi social mira van a estar abajo mi disco mi facebook mi twitch todo va a andar en la descripción mi gente mira lo que pasó en este juego usamos el equipo dominicano team bill pero sacamos todos los cachetes sacamos a gary sánchez y sacamos a santana fuera del equipo y entramos al jugador mío creado pero a mí se me olvidó ponerle glitch y qué pasó tuve que entrar a fernando tati jr a que quechara y esto es algo que me ha pasado a mí antes si me ha pasado antes y terminó bien vamos a ver cómo nos va hoy el nuevo cachet dominicano el baseball classic vean ustedes no que esté batiendo de primero tú estás más alto que yo porque yo no he jugado rey david ortiz de tercero no juan soto de segundo david ortiz ahí podemos hablar y me ir quinto rafael devers cuarto fernando tatis no fernando tatis junio cuarto vladimir quinto rafael devers 6 gary sánchez de último y jorge polanco de 7 que le parece esa alineación que está ahí nasty en la banca tendremos a estarle muerte alfonso soriano a lo mejor guander franco vladimir guerrero júnior siempre ha sido buena ay dios mío ya miau ya miau estamos jugando muy corto pero antes cuando yo quería cuando yo empecé a jugar que quería hacer que uno café y eso yo practicaba mucho yo era yo voy a estar direccional solamente y me tomó un poco de tiempo en cuarentena porque aprendí a batir con el piciar básicamente trata el juego como si fuera la vida real si tú malo entonces y después de dos atrás le tuvo un dos de reacción a los otros los perros míos ahí matándose atrás parece que el show es para ellos no se la perdonó yo malo este año por el bateo no en el bateo fue considerado para mvp entonces tatis por ahora tatis por ahora y obviamente tatis es más joven solo más rápido también uuuh soto thank you very much thank you very much apante a ver a make your panty very well eso es un doble eso es un doble triple no nos quedamos en segunda second base with the lead off double second and digging into bent next the ever dangerous y por qué que te hizo de gron wow nos dio nos dio le dio a juan soto oh the ladies love baja panty yeah yeah they do he's feeling pretty good at the dish look for him and get on something yeah manos robaron ese jorron ese jorron ese jigo con el baja panty we gotta be more patient estamos demasiado ansiosos he's gonna he's gonna break records country records yeah he is no más franco firmaron por 13 años aquí ya vimos por cinco y se quedó era bola que la bola mi gente pero se quedó si coge este error de entonces porque para romper esos números que puso barribón con este error va a ser muy difícil él tiene él puede hacer otro juan soto pero no no va a ser así de que de que así es muy difícil de poner los números que barribón puso de derroba de base de carrera oh buena tapis buena jugada doble play doble matanza wow at this moment i knew i fucked up bernie is all over again the catcher the glitchy catch the glitch is not on el catcher de nosotros no puede quechar no tenemos catcher se va a pasar mucha cosa aquí si él se roba la base no voy a poder sacarlo ricardo en la casa será mantequilla que tiene el catcher oh oh a mi me gusta esa fila de borty ese swing es es una carta glitchy señores comentimos un error el catcher no puede quechar comentiste tu el error se le va a ir todo todo pero todo el jugador atingar ating the guy is a rookie g1 base como me llamo en switch también igual si es que hablando de rookie el que no puso un catcher de backup no pero es verdad el va a dejar caer todo si no se ha suscribido si me hubiera tirado de cabeza tal vez la cogía oh my mira 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 ay dios mío ay dios mío dale gente está bien que baje no puedo hacer nada tíralo a david gracias tengo que dejar que baje la carrera porque no puedo hacer nada el catcher el catcher no va a parar nada no va a ser catcher vamos a hacer algo vamos a hacer algo vamos a hacer lo que hicimos la última vez vamos a poner Jansen que hace por el follow vamos a cambiar a Tatis a catcher y vamos a ponerle baja a Banti en el short de todo no tenemos catcher Jason en la casa gracias por venir Jason pusimos a Tatis de catcher pusimos a Tatis de catcher porque realmente es de alli way ay 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 Ahora hace falta Santana, Freddy. Ahora hace falta Santana. No sé por qué no funcionó el glitch. Yo lo activé. I actually activated the glitch. I made sure I activated the glitch. Esa bola yo tengo que sacarle. No puedo fallar esa recta ahí. ¡Vamos, papi! ¡Vamos, papi! ¡Buen doble vi papi, señores! ¿O no la vi papi por entrar a Cooperstown ayer? ¡All of Famer con su doble! Y no ponchan. No vaciaron con ese slider. No estoy leyendo o viendo el slider para nada. ¡No he estado ahí! ¡Oh, Dios mío! Y el Baja Panty no llega. ¡Bueno! ¡Baja Panty en el short! ¡Buena! Ahí sí puedo coger. En el catch no puedo. ¡Uf! ¿Del torneo que yo estaba dando dinero? Sí, loco. Y no quisieron jugar. ¡Buen! ¡Polanco para la calle! ¡Es difícil! ¡Es difícil! ¡Esto fue gol! ¡Polanco, señores! ¿Por qué Deber no estuvo en la venta? ¿Cómo así? Deber sí jugó en la venta. ¿No puedo dar un back-to-back? ¡Back-to-back con el Baja Panty! ¡No! ¡Esto es el balón! ¡La puso bonita! ¡Alef Gaming! ¡Back-to-back, señores! ¡Back-to-back! ¡El Baja Panty! ¡Alef Semi, que se ponen el follow! ¡Bienvenido al grupo en Twitch también! ¡A la plataforma morada! ¡El Baja Panty conecta otro! ¡Y pone a verni! ¡We, we, we, we! ¡Algo! ¡So realmente podemos poner el juego como de lugar! ¡Solamente por no tener catch! ¡Sí, sí, sí! ¡Puedes ver! ¡Puedes ver que el jugador que estamos jugando no es un jugador con mucha experiencia! ¡Porque él no se ha dado cuenta que el catcher mío no es un catcher! ¡O sea que si él se envasa, él se puede robar la segunda o la tercera hasta el home play! ¡Vamos! ¡Las tres salidas! ¡W.O.T! ¡La tenemos! ¡Lo tengo! ¡Gracias! ¡Gabi Ortiz! ¡Corre! ¡Out! ¡Estamos desesperados! ¡Miren! ¡Miren! ¡Miren lo que es el catcher! ¡Ya se acabó el juego aquí! ¡Sher se roba la base! ¡Yo no puedo hacer nada! ¡Nada! ¡Abajo! ¡Porque no puedo tirar de abajo! ¡Porque el catcher no la va a parar! ¡Doble play! ¡Baja Panty! ¡Yesss! ¡Woooh! ¡Oh! ¡Así es que se juega, señores! ¡O sea! ¡Vamos, Baja Panty! ¡La tienes! ¡Let's go! ¡Buen, buen! ¡Miren! ¡Aquí puede jugarse de todo! ¡Bacano! ¡Es looking horrible! ¡Ya perdimos! ¡Oh! ¡Ell went through! ¿Cuál es la mejor cámara para tu opinión de bateo? Para mí, es Strike Zone 2 la que estoy usando, para mí. Y Zoom también me gusta mucho por el contenido y por cómo se ve el jugador. Cuando tengo el timing de Zoom, realmente me encanta esa cámara. O sea, para disfrutar el juego y así, me encanta Zoom. Para jugar con perre, así de competición, me gusta Strike Zone 2. ¡No! ¡Apoyamos a la comunidad! ¡Claro que sí! ¡Oh! ¡Bracias la medida de tape! ¡Ella es larga! ¡Bracias! ¡Ya ganó! ¡Uh oh! ¡Ya perdimos! ¡Ya perdimos, gente! ¡We lost this one! ¡Bracias! ¡Túrranla! ¡Túrra! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡No lo vuelve a ver! ¡No lo vuelve a ver! ¡Ah! ¡No lo vuelve a ver! ¡No lo vuelve a ver! ¡¿Quién?! estaba robando o estaba robando va a ser bien inteligente me jodí a swing que le haga suena todo franco tiene 10 y quien tiene soriano soriano en segunda para que baje perdí día 9 por una nota bien está bien buen juego gg's no le quieras pichar a la baja pa le tiene miedo yo aprecio que me aseguro que ella sabe esto y le dice happy birthday vamos a poner a 1 de franco batidor peligroso fuck it no toque no funcionó yo nunca toco pero no estoy batiendo ah tol bro tol no tengo ese timing i'm trying to get the timing but i can't get it wonder franco becomes the first out of the day ufff buen drive eso fue un da ah ya ya va la tabla por el derecho lejos va para atrás va para atrás no va a regresar una salvajada de batalla perdimos perdimos la conexión con ella perdimos la conexión con ella oh mi dios oh mi dios oh mi dios rd señores rd se va encima que bomba que tema este mi hermana está enamorada de ti cuidado que la toxica me viene al chat y después me mantenga un problema cuidado 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 con eso señores cuidado mr palo dice cuando ricardo está aquí siempre damos palo mi gente mi gente mi gente por favor una sea mi discord una sea mi instagram si no están unidos ya me tengo que ir porque mi hermana cumpleaños este es el link de discord si no están ahí unanse ahí ahí es que siempre estamos hablando palo seguro cuando tú vienes nos vemos una próxima nos vemos una próxima muchas gracias por el apoyo lo quiero mucho siempre apoyen el contenido gracias por apoyar el contenido nos vemos una próxima agargo agargo muchas gracias muchas gracias muchas gracias por el apoyo gente así se gana julio herrera gracias por el apoyo mio te veo una próxima una sea discord una sea discord nos vemos una próxima chau